La especie llamada Parasol o Macrolepiota procera, que es el nombre científico. La podemos ver aquí en el campo. Como veis, es una seta muy grande. Es una seta bastante grande. Vamos a arrancarla. Para sacarla entera, para poderla identificar. Es una seta llamada Matacandil en algunas zonas. Y ese gran tamaño ahora mismo está cerrada. Este gran tamaño nos va a ayudar a diferenciarlas de otras especies. Entonces, esta especie se va a abrir como un plato. A veces llega a ser enorme, de hasta 30 centímetros. Y se distingue de otras especies por ese gran tamaño, ese gran puerte. Y sobre todo, si nos fijamos, hay un cebrado. Puedes acercarte. Un cebrado ligero en el pie, que va a diferenciarlo de otros parasoles. Como la Macrolepiota racodes, que enrojecen y que son mucho más indigestos. Esta seta, para su recolección, lo que se hace en su momento ideal es recién abierta. Para que haya soltado parte de sus esporas al medio ambiente. Y luego, lo que se hace, se gira, se tira. Y así el pie queda más o menos limpio. El pie se dejaría en el campo. Y nos llevaríamos la parte del sombrero, que es lo único que se come. Y que hay que pelar en casa, quitar estas escamas, para que sean más digeribles.